Y sigue los éxitos, sigue la música con tus amigos Los Diamantes del Sur, para Chile y el mundo entero ¡Déjale! A bailar, a bailar, a bailar ¡Eso! Palmitas, arriba, que suene, las palmas ¡Muévete, muévete, muévete! Y dice Ha llegado de la costa un baile muy divertido El baile de la charanga, pa' que lo bailen corrido Ha llegado de la costa un baile muy divertido El baile de la charanga, pa' que lo bailen corrido Se baila así, de lado a lado Con tu pareja, bailalo bien arrimado Se baila así, de lado a lado Con tu pareja, bailalo bien arrimado Y sigue el ritmo, sigue el sabor Para todas las mujeres solteras ¡Déjale! Muévete, muévete, muévete Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta A bailar Palmitas, arriba, palmitas, arriba Agarra ya a tu pareja y ponte a vacilar Y el baile de la charanga te va a poner a gozar Agarra ya a tu pareja y ponte a vacilar Que el baile de la charanga te va a poner a gozar Se baila así, de lado a lado Con tu pareja, bailalo bien arrimado Se baila así, de lado a lado Con tu pareja, bailalo bien arrimado Y como suena la acordeón, Guillermo ¡Déjale! ¡Déjale!